La idea, el principio de la igualdad, es clave en cualquier teoría democrática. No existe la democracia si no existe la igualdad. Igualdad de derechos, igualdad de obligaciones, igualdad ante la ley, soberanía del pueblo, sufragio universal... Todas estas cosas son manifestaciones del principio de la igualdad. Luego, Toqueville, que es un autor que escribe sobre todo de la democracia, de la libertad y de su ausencia, del despotismo, tiene que enfrentarse también, crear una teoría de en qué consiste, cuál es la lógica o cuál es el mecanismo de la igualdad en los sistemas democráticos. Y eso es lo que hace, una reflexión sobre cuáles pueden ser las consecuencias de un exceso del principio de igualdad sobre el principio de libertad en los sistemas democráticos. La igualdad, dice Toqueville, es una cosa evidente para todas las personas. La igualdad es un principio abstracto, es universal, no tiene ningún tipo de limitaciones de carácter cultural o histórico. Todo el mundo entiende en qué consiste la igualdad. La igualdad incluso la podemos dibujar, es el símbolo que empleamos cuando decimos que tres es igual a tres o cuatro es igual a cuatro. La igualdad está en la base de todo nuestro razonamiento, es el principio de no contradicción, es el principio de identidad. Una cosa es igual a sí misma, una cosa no puede ser ella misma y su contraria simultáneamente. Por eso, dice Toqueville, la igualdad resulta tan atractiva, porque es fácil, porque es comprensible, porque todo el mundo tiene acceso y puede entender en qué consiste. Este carácter atractivo de la igualdad puede, sin embargo, convertirse en un problema, en una dificultad. Desde hace mucho tiempo, dice Toqueville, mucho antes de la Revolución Francesa, las personas han empezado a pensar, y eso es bueno que sea así, afirma Toqueville, que son iguales, que tienen los mismos derechos, que no existen diferencias ni de raza, ni de religión, ni de sexo, ni de ocupación, ni de lengua. Y aunque, escribiendo en 1831, Toqueville era consciente de que existían todavía muchas desigualdades reales en las sociedades, y en particular en los Estados Unidos, el problema de la esclavitud, él creía que, inevitablemente, desde el momento en que las personas habían empezado a pensarse iguales, y él piensa en autores como Bacon, en autores como Descartes, que desde el momento en que se empezaban a producir ideas y hacerse conocidas y aceptarse de que todos los seres humanos somos iguales, resultaba inevitable, era inevitable que en algún momento los seres humanos acabásemos siendo todos iguales. Iguales en derechos, iguales en obligaciones, iguales en respeto, no iguales, evidentemente, en posesiones materiales. Bien, este principio de la igualdad que resulta tan atractivo, que es tan fácil, que es tan comprensible, es un principio que, sin embargo, para poder ser efectivo en la sociedad, y esta es la novedad de la reflexión de Toqueville sobre el liberalismo y la democracia, tiene que verse contrarrestado con otro concepto, tiene que tener límites. La igualdad, dice Toqueville, va creciendo en el mundo. Por momentos puede haber reprocesos, pero es absolutamente inevitable que se imponga en toda la Tierra. No va a haber un solo país que pueda permitir que existan desigualdades. Sin embargo, a medida que aumenta la igualdad, a medida que los seres humanos se diferencian cada vez menos en función de los criterios que antes habían establecido entre ellos diferencias de clase, diferencias de trato, aparece una circunstancia nueva. Los seres humanos tienen el enorme deseo de ser iguales, y sin embargo, desean demostrar a sus amigos, a la sociedad en la que viven, a quienes les rodean, que tienen la capacidad de ser mejores que aquellos que, sin embargo, son iguales. Toqueville dice que esto es un elemento propio de la naturaleza humana. Queremos igualdad de oportunidades, queremos igualdad de trato, queremos igualdad ante la ley, queremos justicia igual para todos, y sin embargo, desearíamos poder demostrar que en algo o en algunas cosas somos superiores a los demás. Cuando todas aquellas realidades que antes habían empleado para distinguir a los seres humanos y dividirlos en clases o en grupos desaparecen, al final, teme Toqueville, la única cosa en la que los seres humanos podrán permitirse el lujo de competir con otros seres humanos en términos de igualdad para distinguirse los unos de los otros, son los aspectos materiales. ¿Qué tengo? ¿Qué poseo? ¿Cuánto dinero? Y eso, dice Toqueville, presenta un peligro enorme para los sistemas democráticos. Porque puede ser, dice él, que en un sistema democrático que no funcione bien, los ciudadanos se sientan obsesionados por esa necesidad de distinguirse de los demás y concentren todos sus esfuerzos en eso, en el dinero, en el materialismo, en los intereses meramente terrestres de la existencia. Y eso, dice Toqueville, si se lleva a un exceso, puede acabar produciendo una sociedad obsesionada con el bienestar material, obsesionada con las posesiones, alejada de la realidad del mundo y concentrada exclusivamente en los goces de tipo material. Eso, dice Toqueville, produciría una democracia con efectos desastrosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!